Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. José Manuel de la Torre aseguró que sienten el respaldo de la directiva y empleados del Toluca FC y eso compromete al equipo. El director técnico aseguró que fue más positivo reunir a todos los integrantes del Deportivo Toluca, Fútbol Club, para tomar una fotografía y convivir, pues ello permite dimensionar todo el trabajo que se realiza para que el equipo funcione, lo que motiva y compromete aún más a los diablos a dar lo mejor en el terreno de juego. Fue muy buena idea juntarnos de convivir y conocernos un poquito más, y sobre todo darte cuenta de toda la gente que trabaja en función del equipo y que funcione, que todo está en perfecto estado, dijo el director técnico. Aseguró que si bien como profesionales siempre tienen la obligación de dar lo mejor para la institución, también el tener la convivencia con toda la gente te reconforma más, pues sabes que tienes un buen apoyo con todos los trabajadores. Por otro lado, Chepo habló del sentimiento en las horas previas a reaparecer en el banquillo de los diablos, en el estadio Nemesio 10. La última vez que estaba acá, ya estaba remodelando el estadio, pero me tocó estar del otro lado de la banca, entonces es diferente y ya verlo, vivirlo, es especial. Estamos muy contentos, y por supuesto ya con ganas de que llegue el partido para estar aquí en el campo, porque también los jugadores están ansiosos, están con muchas ganas de que ya participemos, de que ellos tengan ya la actividad directamente, agregó. Y Toluca FC recibió ofertas por dos de sus jugadores extranjeros. El equipo de los Diablos Rojos de Toluca ha iniciado el clausura 2020 con el pie derecho. La victoria ha dejado un buen sabor de boca y alimenta la ilusión de la afición roja. Para este torneo, el Toluca ha traído buenos refuerzos para encarar la nueva etapa, pero su única baja ha sido la de Santiago García, por lo que esperan más bajas en el equipo mexiquense. En ese sentido, Espín reveló que el Toluca habría recibido ofertas de Argentina y Brasil, por hacerse de los servicios de Federico Mancuello y Fernando Tubio, quienes no han demostrado un buen nivel con el equipo. Sin duda sería una buena decisión por parte de la directiva de Toluca, pues liberaría un cupo de extranjeros para dar un lugar a la cantera o acomodar a los nuevos refuerzos. Se espera que la noticia oficial por parte del club se dé en los próximos días, claro, si es que aceptan dichas ofertas. Y Pumas y Toluca se pelean por jugador argentino. Juan Ignacio Dinegno, delantero argentino de 25 años que milita en el Deportivo Cali de Colombia, es pretendido seriamente por la Liga MX. Tanto los Pumas de la UNAM como los Diablos Rojos del Toluca tienen en la mira al atacante e incluso están pensando en pagar la cláusula por el jugador, aunque los pelinos son los que tienen más adelantado su ingreso. Juan Dinegno no jugará, porque debe presentar exámenes médicos este sábado con Pumas. Los mexicanos pagarán la cláusula de recesión, 4.2 millones de dólares, pero no todo el monto de inmediato. Veremos cómo evoluciona el tema. El número 9 cumplió, indicó el periodista colombiano Juan David Arcos en su Twitter, estableciendo que, de Toluca, México, me señalan que este equipo también lo tienen en el radar. Los Pumas saben que el argentino sería ideal para competir con Carlos González, el paraguayo que es el delantero titular del equipo. Pero para poder desembolsar los 4.2 millones de dólares, primero tienen que lograr que Juan Manuel Iturbe o Felipe Mora, cualquiera de los dos, salga de la institución en mente definitiva para poder ingresar a otro extranjero. El atacante militó en Racing de Avellaneda, Temperley y Aldo Sibi de su país, mientras que en Colombia ha estado con Deportivo Cuenca, Barcelona de Guayaquil y Deportivo Cali, de forma que esta sería su primera experiencia dentro del fútbol mexicano.